Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos la presentación de una plataforma llamada TraveTracker donde nosotros vamos a poder compartir campañas las cuales vamos a poder conseguir dinero porque los usuarios o se registren bien en esas páginas raíces en alguna compra van a ser campañas que dependiendo de las condiciones que nos den van a pagar más o menos, pueden ser un porcentaje o una cantidad fija por ejemplo por registro y os voy a poner un ejemplo de una plataforma donde podemos utilizar para poder ganar dinero invitando a gente a través de estas campañas tenemos aquí TraveTracker es una plataforma que lleva desde el año 2003 en línea le doy una valoración máxima acepta a países como España, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos y varios países de Europa el mínimo de cobro son 25 euros a través de transferencia bancaria tenemos un nivel de referidos que podemos ganar por todas las comisiones que tienen dentro de TraveTracker o bien también si nosotros utilizamos otras páginas como pueden ser algunas encuestas para poder generar ingresos por registro el pago, como he dicho, es a través de transferencia bancaria y se basan en campañas, es decir, campañas a diferentes páginas o tipos de negocio en los cuales van a pagarnos por nosotros recomendarlo, promocionarlo y que la persona que vaya entre con nuestro enlace pues trae esa acción como puede ser un registro o hacer una compra bueno pues aquí tenemos la plataforma de TraveTracker como podéis ver pues aquí nos aparece toda la información sobre nuestra cuenta también comentaros, mucho muy importante que para poder registrarse en TraveTracker debemos de tener un blog o una página web con algo de contenido ya que nosotros vamos a registrarnos dando nuestra dirección ya sea de blog, de Wordpress o nuestra propia dirección web vamos a dar un poco de información sobre el tipo de contenido al que nosotros nos dirigimos y dependiendo pues de toda esta información que le demos y como he dicho, tener contenido propio en nuestro blog pues van a poder, más posibilidades de aceptarnos si tenéis contenido, si cumplís esos requisitos probablemente os acepten y podéis entrar en esta plataforma dicho esto aquí tenemos en la parte del menú pues inicio donde tenemos información sobre los clics que han hecho en los enlaces las ventas que hemos podido hacer las comisiones que hemos recibido si nos vamos aquí al apartado de campañas pues estáis viendo pues distintos tipos de campañas como pueden ser de animales tiendas de animales, de flores, de juguetes, de deportes aquí simplemente pues si queremos ir a una sección concreta porque tenemos un blog que habla por ejemplo de salud y belleza pues entramos aquí en salud y belleza y al entrar en este apartado habrán campañas específicas dirigidas a este tipo de usuarios que buscan este tipo de campañas o bien este tipo de plataformas y podemos recomendarlas y es mucho más fácil enfocar al público al que nosotros nos dirigimos que buscáis una en concreto yo la que os voy a recomendar si fuimos aquí en la parte de búsqueda o de campaña ponemos LivePoints que es una plataforma de encuestas que estamos trabajando entre ya otros bolsillos y nosotros pulsaríamos aquí os voy a decir el proceso para apuntarnos a este tipo de campañas funcionan en todos igual lo que pasa que en algunas puede que nos acepten al instante y en otras pues tendremos que esperar un tiempo es decir unos 24 o 48 horas dependiendo del tipo de campaña aquí como podéis ver esta es la campaña si pulsásemos aquí iríamos a la información ahora entraremos pero lo más importante que nos dice que a nosotros por registro nos van a pagar un euro con 20 automáticamente que el usuario entre con nuestro link y haga el registro nos van a pagar esta cantidad para apuntarnos tendríamos que darnos aquí a este botón a mí ya me parece transparente porque ya me he registrado si pulsaríamos aquí y estaríamos registrados en algunas será instantánea y en otras tendremos que esperar como he explicado si ya no quisiésemos entrar en esa campaña diríamos aquí al botón de baja y si quisiéramos notificar algún error o algún tipo de información aquí en enviar ticket pulsamos sobre la campaña como podéis ver tenemos la información de cada cuánto pagan lo que pagan las condiciones y aquí en la parte de la derecha importante tenemos pues tienen apps tienen banners de imágenes public reportajes enlaces de texto ofertas todo esto es material promocional que nos va a ayudar para nosotros a través de un banner poder dejar pues hechos ese banner ya está creado por parte de LivePoint en este caso nosotros simplemente copiaríamos el código lo pegaríamos nos iríamos aquí por ejemplo a banners imagen y aparecen de muchísimos tamaños y estilos aquí como podéis ver de ahí bueno tenemos hasta 99 en este caso puede haber incluso unos con más algunos con menos si nosotros queremos copiar el código daríamos aquí a generar código y a través de de un enlace HTML nosotros podremos utilizarlo para pegarlo en nuestro blog y automáticamente este mismo banner aparecería publicado con nuestro link porque el link de nuestro registro está aquí es este de aquí hasta aquí todo este nosotros ya lo pegaríamos le damos botón derecho copiar y luego pegar en nuestro blog en nuestra publicación y poco más luego deciros que como he dicho las pagos son por transferencia bancaria y estas transferencias bancarias se llegan cuando hemos llegado al mínimo de cobro se hacen de forma automática cuando llegamos en este caso a 25 euros si nosotros tenemos añadida nuestra dirección bancaria automáticamente nos harían la transferencia a nuestra cuenta y bueno y pues esto es en este caso es Trader Tracker una plataforma diferente al resto que hemos ido promocionando es una página que lleva muchísimos años en línea y que es muy 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 pero muy recomendable trabajar en ella y como he dicho no solo te enfocas en páginas de ganar dinero como por ejemplo de encuestas sino que puedes pues dirigirte a un público más amplio si tienes algún blog como he dicho de moda o tienes un blog de salud y belleza de juguetes para niños pues puedes enfocarte en uno de ellos y vas a ir ganando comisiones y desde aquí esto es la explicación de Trader Tracker espero que os haya ayudado y servido toda esta información vamos a ir viéndonos en más vídeos como este de nuevas páginas nuevos tutoriales nuevos pagos no olvidéis de suscribiros aquí al canal llena tus bolsillos y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós no olvidéis no olvidéis no olvidéis Gracias.